bueno aquí les vamos a presentar ciertos elementos ya que pretendo mostrarles algo anteriormente pues existían bueno la vistrola eso nunca he visto una digamos la radiola que es esta que tenemos aquí esto es una radiola esta radiola que viene en la batería y con energía eléctrica esto que estamos mostrando aquí estos son los famosos lp que vienen en acetato esto que tenemos aquí a la mano son lp 33 33 son las revoluciones 33 y este otro 33 y un 78 no este es 45 el 78 es más pequeño no digo y este es un bueno vamos a comparar aquí el tamaño del cd anteriormente un lp venían cuando mucho 15 12 10 pero en este caso aquí el cd imagines cuánto no caben uno y si vienen en mp3 caben lo que tú quieras vamos a enchufar aquí enchufamos y bueno vamos a poner un disco aquí para ver cómo suena vamos a ver cómo suena aquí la ponemos para para el disco ya está girando vamos a ver que en qué está puesto en 78 está en 78 que busca le vamos a poner la hora ponemos y miramos 3 radio la tenia para casete 3 radio la tenia para casete una casetera y el lp hasta para micrófono por ahi trae para el micrófono poner el micrófono entonces aquí esta aquí tenemos donde esta la casetera aquí esta donde esta donde esta donde esta la revolución de que es esta que esta aquí este que lo muestra 33 78 45 vamos a ver vamos a colocarlo en ahí esta off ahí no suena nada vamos a ver eso 78 en 45 en vamos a ver que pasa ahí se detiene porque esta en off se lo vamos a colocar aquí te me disculpan el disco porque eso lo encontramos por ahí todo rayado y ni manera eso se limpio y sigue lo mismo pero algo suena más a ver ahí esta ahí esta normal correcto y ahí tiene otra revolución bueno lo que quiero mostrarles yo es la cuestión de los ahí esta sonando en 78 y por eso que hay mucha revolución ahí hay que dejarlo en 45 inclusive en 45 vamos a ver como suena en 45 espero que se suscriban a mi canal de youtube ahí todavía está muy acelerado muy acelerado bueno la idea es mostrarles lo que yo quiero que vean que es eso solamente con eso con esa aguja se podría se puede escuchar los lp este yo me acuerdo cuando estaba niño yo hacía unos conos de encartulina entonces voy a voy a nuevamente hacer este cono encartulina para los que no sepan ya saben cómo escuchar música en algo artesanal vamos a cuadrar aquí bien la cartulina cuadramos la cartulina aquí para buscándole la forma de hacer el cono este cono pues este cono hay que ponerle una aguja una aguja un afiler algo que sea puntiagudo bastante puntiagudo para que pueda pueda dar el sonido porque inclusive la 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 el brazo de que tiene la radio les tiene una aguja muy pequeña y ese bueno será normal entonces como las agujas de 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 vocera a mano pues son de encarita pues esa es la que funciona funciona lo mismo un alfiler vamos aquí ahora al final verán ustedes cómo suena eso de bellos suena igual que si fuera digamos el brazo de la radiola esta radiola pues eso es un es una reliquia son pocos aunque esa no es mía pero me la prestaron pero son pocos los que tienen una radiola de esas están pinzas es más ya casi ni los equipos el cirullo sus celulares es necesario el corbon que funcí la Ahh pensé pegarla como parte de otra máquina pero no 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 Ukrainos uy aquí como no le puede hacer la la punta muy, o sea, la puntica del cono que sea bastante puntiaguda, pues me tocó fabricar una pequeñita, un cono pequeñito que termine bien puntiagudo y colocarle la aguja, ahora ahí le vamos a colocar la aguja, medimos el cono, lo medimos y pegamos, ahí le echamos el corpón, le echamos el corpón para allá, ahí estamos, le echamos, aquí le colocamos la aguja, esta aguja es la aguja que se vio por ahí, un músico que llegó por allá a montar unas canciones inéditas, bueno, colocamos el cono, medimos como queda, ahí, no sé, ya ahora sí, perfecto ahí, esto, vamos a sacar disco ya, solamente aquí podemos este, este un, 48, 45 y 76, vamos a ver, no, ese no, ese no es 78, ese es un 45, eso fue limpio varias veces, pero eso no da nada, eso no sé, no está sucio, eso no está archivado por ahí, pero aún funciona, aún funciona, aún funciona, vamos a ver, ahí, ahí está, aquí voy a colocarle la revolución, vamos a ver, ahí está, vamos a ver, ahí está, él es así, ahora toca colocarlo, de que gire, pero no con algo, no con el brazo, no se va a hacer sonar con el brazo de la radiola, vamos a hacerlo sonar con el corpón, aquí esta es la parte más importante, vamos a ver, ahí está girando, vamos a ver, ahí va, ahí va, ahí va, el peso de él, eso ahí, el peso de él es el que le hace presión ahí, pero la revolución no es esa, ahí vemos que es la revolución, vamos a ver, 78, vamos a ver, ahí va, se lo voy a contar, vamos a tocarla acá, donde puede colocarla, donde me sienta más cómodo de parar, vamos a ver, ahí vamos a ver, vamos a ver, ahí debe sumar, ese gallo bendito, buscando un sancocho, nuevamente vamos aquí ahí está el cone tiene que seguir con su peso pero si está muy pesado hacia atrás no nos va a servir ahí sí ahí está ahí está buena canción Mayen Ate ahí está vea cómo son esas canción de Alejandro Díaz me encantan los 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 capurales los bueno grupos de esos ahí está esa es la idea que me quería presentarles espero que les guste el video pues si puedan compartirlo a él lo solo voy a subir a a las redes sociales ahí están todas las imágenes con que hice el esta actividad muchas gracias no olviden suscribirse a mi canal de youtube Miguel Márquez Paternina que nos ha gustado vamos a ver nos ha Gracias.